Juniors Esto es Juniors Band Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Decíselo a por todas las cosas Miami me lo confirmó Ay, 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 tiene arroz con la vincuera Puerto Rico me lo regaló Y la fábula me regaló Dominicana ya me explicó Por México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Ohé 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 OneRO Kisses are late day Why you like me Possibilities I look like a girl in Hey Amé Lissa Amé Lissa MAUY OE 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 MAUY going to his band Que digan lo que quieran de mí Que yo cre, que yo sé Que tú hablas de mí Que me pique, quiere lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí A mí no me importa, no me importa A mí no me importa, no me importa Eh, estamos bien Juniors, fans They're brothers, my team, ladies ¿Cómo dice? Mucho mambo Sabor Now we're made for now Not tomorrow We're made for now Look around We're made for now Dame mambo Dame mambo Dame mambo Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Bégase un poquito Un poquito más Un poquito más Dese un cariñito Deocer un besito Un besito Deocer un besito